Bienvenidos a Antes del Freestyle, una vez más, aquí a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy acabamos de ver en modo radio la FMS España, acabamos de presenciar la jornada número 9 y nada, muchas cosas a comentar, comenzaremos por el Moby Hawk, no creo que ha tenido, pues eso ha tenido muchísima, muchísima cola y luego vamos a ir con las batallas uno a uno deciros que votaremos, yo creo que en un par de días o mañana mismo, no, mañana mismo mañana domingo las estaremos votando en Twitch, en mi canal y próximamente las tendréis en Youtube ya disponibles Empezamos con el Moby Hawk vs. Nocre, a mi al principio estaba muy cabreado, la verdad me ha parecido una tomadura de pelo como ha gestionado Urban Roosters esta batalla, creo que se han apropiado de la batalla y han hecho mal las cosas no sé si a Drede o autosaboteándose para que la batalla en general no tuviera más repercusión que otras batallas que de por sí van a tener más repercusión, evidentemente el Moby Hawk no cree que, yo que sé, que Saugi vs. Gazir por decirte una, que esa justamente no la hemos visto porque estábamos viendo el Moby y Nocre entonces creo que le han puesto muchos peros, le han puesto muchas trabas y le han cortado las alas para que no se vuelva, como decirte, como una batalla super viral y que tenga super apoyo y tal o sea, han hecho como todo lo propio para menoscabar la batalla y es en plan, bro, os estáis tirando piedra en vuestro propio tejado o sea, no ha habido jurado, por ende no ha habido veredicto, no ha habido ganador de manera oficial ha habido otro host que no es el oficial, no se vk es, en este caso ha sido Mets, que bueno, dentro de lo que cabe guay, con Sarita luego no ha habido faceoff presencial para picar el enfrentamiento, o sea, no ha habido nada de contenido previo, promocional que digas tú, wow, que guapo, como mola para meterle algo de picante o sea, es que lo hemos hecho desde este canal hablando con Moby Hawk yendo a Barcelona en coche en lugar de ellos, lo cual me parece una locura que no hayan hecho ningún contenido previo, oficial por parte de Urban Roosters dijeron que la subirían al token nada más terminar la batalla otra mentira, la han subido prácticamente al descanso y yo creo que en parte para no eclipsar un poco el desarrollo de la jornada, ¿no? aunque yo, por ejemplo, cuando ha salido he dejado de ver el Gazir Saw y no sé ni lo que ha pasado a mí de verdad me hace pensar que en parte, porque he sido creador, le han puesto muchas trabas porque Mr. Ego ha tratado de autosabotear también un poco el proyecto al que pertenece que no deja de ser Urban Roosters y fíjate, ahora hablaremos ahora hablaremos de lo de Mr. Ego pero le ha salido rana hoy me tiraba mucho la puya en el minuto de presentación vamos con ello vamos a terminar con el Moby Hawk Nocre que por cierto, ya la ha votado y ya aproximadamente la tendréis disponible decir que ha sido una batalla divertida que ha cumplido las expectativas creo que a nivel show da el callo Nocre domina evidentemente la batalla a pesar de los destreos de Moby Hawk que es todo un showman, sin lugar a dudas el formato ha estado guay puede que sea el formato de la temporada que viene estamos hablando de Easy y Hard Mode combinados en 60 segundos una especie de incremental mode luego tenemos un random mode que en este caso ha sido en objetos minuto, ida y vuelta y el deluxe a capela más el 4x4 la verdad que este formato me gusta bastante creo que puede ser un formato que se venga a quedar y que destaque que haga más amenas, más dinámicas las batallas que las recorte bastante porque se fuman digamos Easy y Hard y los combinan y se quitan las temáticas de Moby entonces lo veo muy ágil lo veo muy muy ágil así que guay me ha molado el formato para mí evidentemente la batalla la gana no cree aunque no creo que fuera un palizón como sí que esperaba que fuera como más paliza y que también fueran más faltosos eso me faltó que fueran más picantes entre ellos más faltosos como pasó en los Face Off whatever Moby pues tuvo sus momentos a pesar de estar oxidado tuvo sus momentos de show de gracia de conectar con la gente así que felicitar a ambos porque creo que han cumplido las expectativas y ha sido una buena batalla que seguramente tenga muchas visitas en recibidas cuentas dejando de lado el Moby Hawk no cree creo que Urban Roosters Chautos ha boteado en ciertos momentos y para mí es una clara falta de altura de mira sin lugar a dudas ahora sí vamos a los minutos de presentación donde bueno pues he recibido un recadito de Mr. Ego ¿no? con lo que lo del Moby no se siente en el banquillo por él que sus huevos valen más que los míos que bla 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 que esto lo otro mira brother cortito al pie no es que tu huevo valga más que los míos es que tus amistades y el grupúsculo que hay por ahí prevalece por encima de los intereses del freestyle en muchas ocasiones y bueno te da muchos golpecitos en el pecho como diciendo ah gracias a mí no se retransmite gracias a mí Moby Hawk no se sienta en el banquillo jaja me encargo de destruir a la gente que bueno que soy como si fuera algo de lo que sentirse orgulloso y luego te la das súper de tío que hace por el free y tal que tienes tus puntos y yo te lo reconozco veas el caso de Dem pero todo lo otro que haces es como en plan brother o sea ¿cuál es el palo de que vas? solo lo que tú puedes tener cierto interés personal puede salir en adelante y lo otro no porque claro como tú aquí no eras protagonista has tratado de sabotear la batalla de principio a fin es muy triste que te alegres de las desgracias del freestyle como cuando hiciste campaña para tirarme de la network etcétera 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 con todas esas cosas que haces en lugar de remar para que esto crezca y vayamos todo al mismo lado y este es el futuro de la batalla y potenciar la batalla pues bueno tú tratando pues de destruirlo y que tus amiguitos el grupúsculo te rían las gracias pero ojo que al final el que ríe último ríe mejor Moby Hawk Hawk se sentó en el banquillo estuvo ahí a tu ladito además se subió en tu batalla así que te vio desde el banquillo batallar tuviste que compartir banquillo con él tanto por culo que diste con que no porque yo hago por los chicos del ascenso porque esto es una vergüenza que premien a Moby Hawk no cree dijiste que no ibas a batallar has batallado dijiste que al final batallabas porque no ibas a compartir espacio con Moby Hawk porque no se sentaba en el banquillo se ha sentado en el banquillo y tú has estado ahí a pesar de todo has batallado además has perdido contra el zasco de manera directa y te vas camino al descenso o sea que fíjate que mucho valdrán tus huevos que los míos más pero la historia se cuenta de otra manera y la realidad es otra así que un saludo nada y sobre los minutos de presentación tendría que haber salido primero Moby y no cree y cerrar ven los minutos para mí me faltó eso y empezar con la batalla de Moby Hawk no cree en en el streaming pero bueno no fue así ahora sí batalla batalla vamos para allá Sara Soka versus Skone para mí la mejor del día Sara Soka literal iba desnuda es que iba desnuda tapando solo los pezones táctica de distracción perfecta no encuentro fallos en su lógica sobre la batalla creo que comenzó muy bien Skone con Unision Heart Sara medias tintas luego también está muy bien Skone en la primera temática Sara empieza a destacar más y cabe aún en el random mode y en los minutos se viene lo mejor muy buen el primer minuto de Sara Skone le da la vuelta luego en el siguiente con una lectura a nivel argumental exquisita en el segundo minuto vuelve a hacer lo propio también Skone y el deluxe es súper divertido para mí la mejor batalla del día gran batalla muy divertida por parte de ambos muy picante muy pícaros buen nivel en definitiva en las cuentas súper disfrutable para mí es de Skone así que bien votado seguimos ahora vamos con el Mister Ego Zasco teníamos un muy buen arranque de ambos en el Easy Mode el Hard Mode de Mister Ego a terminación muy destacable repitió algunas palabras para seguirla pero bastante destacable luego Zasco jugando a su juego le responde haciendo lo mismo y además con la terminación de Mister Ego con lo cual es mucho más complicado y le sale mucho mejor digo complicado porque ya hago todo Mister Ego muchas de las posibilidades que ya dijo Mister con ahora tal esto lo otro y aún así Zasco le hizo mejor hijo brother te vas a meter a mi juego de las skills trae que yo te enseño seguimos proseguimos con una temática la primera que estuvo mejor Zasco luego Mister Ego tal vez mejor en segunda en objetos estuvo mejor Zasco Mister el primer minuto se pierde muchísimo por la base o sea a bases así más rápidas vamos ni a palos le da luego Zasco le pega una increíble en el minuto tanto en el primero como en el segundo que sobre todo el segundo es una delicatessen también aunque el primero creo que va más al cuello y el deluxe en concreto la capela Mister está muy guay pero luego se cae en varias mientras que Zasco va a más pisando el acelerador cada vez más y mejor clara de Zasco clara de la licantino del Southwagazir no hay análisis porque justo emitieron el Mowgli Hawk Nocle y fuimos a votar la de una así que veremos el Southwagazir mañana la votaremos destacar también el show de Freestyle de Bennett que se tiró en el descanso y agradecido con ello ha dicho que volverá a Barna para cantar temas y que puede que el día de mañana también haga una batalla y si la hace la hará gratis en Barcelona ojo a eso pero seguimos Hander Blon ojo batalla curiosa esta del Hander Blon creo que Blon fue superior prácticamente en todas las rondas dominó toda la batalla tuvo alguna cosita Hander tuvo muchísimas rimas XD rollo currículum vita y es en plan ah bueno XD sí que creo que hay que poner en valor el minuto de Hander el segundo que tuvo ciertos momentos en auge pero es que Blon pasa por encima a nivel argumental y en todos los sentidos el deluxe también es bastante divertido creo que se pica ¿no? cuando ya Hander da el todo por el todo y lo deja todo en el escenario se pica bastante la batalla pero bueno para mí es de Blon descenso prácticamente matemático pero digno de Hander que nos dejó una actuación muy digna contra Blon que como digo pasó por encima de Hander vamos ahora al Tirpa Menak Tirpa me tira en la primera con la de RQ y se le cae curioso que siempre que traten de mencionarme se traben Tirpa a terminación en el Hard Mode también ni tan mal ese Hard Mode a terminación en temáticas está mejor Menak el resto de la batalla es muy sin más hasta minutos libres donde Menak saca par de minutos bastante buenos Tirpa tiene alguna cosita a poner en valor pero no suficiente como para ganar y el deluxe estuvo muy bomba para mí clara de Menak y terminamos con el Chuty Sweet Pain que tenemos un hype increíble por ver este enfrentamiento el titular es un Chuty muy sólido y un Sweet Pain muy regular Sweet tiene un muy buen Ishi Mode Chuty arranca de locos y lo supera a pesar de que ya ponía Sweet la vara por alto Hard Mode también muy bueno de Chuty en cambio Sweet se cae Chuty también sigue superior en primera temática la segunda muy sin más está empezando mejor Sweet Pain era reír de plaza no había mucho jugo ahí luego vuelve a ganar Chuty terreno en el Random Mode y llega el momento clave que es ver ese poniendo la base de Sweet Pain la de dentro sobre el ritmo y ya la fía era el primer minuto de Chuty pues bueno no está mal aunque se le quede un poco y claro viene Sweet Pain y con su propio base pues hace lo mejor que sabe hacer sacarse un minutazo pero seguimos luego al segundo minuto donde por lo contrario flojea bastante el andaluz habló de Sweet Pain y también Chuty baja en un montón el segundo minuto es bastante olvidable y creo que el Deluxe puede ser lo más destacado junto al minuto de Sweet Pain pero sí el Deluxe es lo más destacado de la batalla en resumidas cuentas creo que Chuty domina la primera parte del transcurso de la batalla luego Sweet Pain destaca en ese minuto y en el Deluxe tiene algunas rimas pero no es suficiente para sacar réplica a un Chuty muy sólido muy consistente y que para mí gana gana esta batalla de manera directa jornada que bueno a medias tintas porque Urban tuvo todo en su mano para hacer una gran jornada pero se autosaboteó bastante y creo que no no ha terminado de conectar esta jornada prometía mucho y terminó defraudando la verdad jornada que prometía mucho y que terminó defraudando así que nada ese es el titular dejen like comenten suscríbanse vénganse a Twitch a tener un problema en la cara y que por cierto estamos ahora votando FMC Chile en vivo y en directo así que vente a verlo porque no te lo tienes que perder si poco nunca hay nos vemos en el siguiente vídeo se despide Rodrigo Quesada pa chau chau chau